Las cámaras de vigilancia de un negocio captaron que los delincuentes venían en una camioneta Chevrolet. Un grupo de hombres, uno de ellos armado con una pistola, intentaron plagiar a una menor de 16 años en la colonia Tierra y Libertad. Un familiar de la joven dijo que el intento de secuestro se registró el pasado viernes cerca de las 23 horas. Las cámaras de vigilancia de un negocio captaron que los delincuentes venían en una camioneta Chevrolet, aparentemente una captiva, en color rojo. Del vehículo bajaron tres hombres, quienes sujetaron a la menor para subirla al asesinato trasero. Luego de luchar por unos momentos contra los agresores, la adolescente logró zafarse. Los gritos de la menor fueron escuchados por sus familiares, quienes salieron a defenderla. Afortunadamente, esto espantó a los hombres. Según el familiar consultado, los delincuentes, hasta el momento no han sido identificados. Más información en el blog del narco.com